Y han pretendido venir a compartir con ustedes el deseo que tienen de progresar. Yo les pedía que no desperdiciaran esta gran oportunidad, que la política que el presidente Danilo Medina está ejecutando, está aplicando, porque era la que podía integrar a ustedes a la producción y, en consecuencia, a mejorar su forma de vida. Yo, como ya le he dicho a ustedes en numerosas oportunidades, aprecio la votación de trabajo que ustedes tienen. Yo le decía al presidente que esta no era una oportunidad cualquiera, que era, pudiéramos decir a nivel nacional, una de las comunidades más luchadoras, que nada de lo que tienen se van regalando, que todo ha sido el fruto de su esfuerzo, de su lucha. Ellos han tenido que arrancarle lo que tienen a lo que lo tienen todos. Pero mantienen todavía la esperanza de que llegara un gobierno que se preocupara por integrarlo a ellos, a la producción. Aquí ellos tienen 8.000 tareas de tierra, 3.000 en producción, hay 5.000 que por falta de agua no podían poner a producir. ¿Qué le faltaba nada? Le faltaban dos bombas, dos electrobombas. El presidente se las aprobó de inmediato. En las pocas tierras que estaban, que tenían en producción, parte del dinero que se producía tenía que ser para pagar un trastorno para agarrar la tierra. El presidente interesado en que ellos integraron las 5.000 tareas a actividades productivas, creo no, el trastorno. Y las cosas comienzan a mejorar en esta comunidad, porque ya se están haciendo los trabajos que nos van a permitir mojar las 5.000 tareas que tienen 21 años, que son cosas, porque ellos no tenían forma de ponerla. Pero ellas tenían pequeños negocios de fábricas de grupos, tenían mucha acogida en la comunidad. Como ustedes saben, esta zona está ubicada, no solo en el trayecto del sol, sino en el trayecto de los bancos. Y en oportunidades han firmado suplantaciones. Entonces, no han podido cumplir los compromisos con el banco agrícola. No porque ellos no quieran, sino porque han visto desaparecer suplantaciones como consecuencia de la temporada de mujeres sentadas aquí. Se espera comenzar una reunión. La vocación de trabajo que tienen, la gran inconstitucionalidad a todos los encuentros que se comportan. Entonces, no solo para el gobierno, sino para mí, en un pueblo particular, ningún regalo puede ser menor que yo de esta mujer tratando de hacer realidad su sueño. En este caso, comenzar a producir tirapia, ¿verdad? Poner otra vez a funcionar su boletita de dulce. Y cualquier otra esposa en la que podamos ayudar, para que ella, en vez de estar sentada, esperando que mi marido eche un día por ahí de trabajo, o ver lo que consiguió en la parcela, ellas también puedan ser gente productiva, que ayude a mejorar la situación de la familia. Por eso, le agradezco el deseo que ustedes han tenido, la necesidad que han mostrado de venir a ayudar.